Estamos en la nueva era del tempo, en Rekord. Mangue la cultura del tempo, desprogramao' me quedé con todo. Sube la nota, nota la sube, sube la nota, nota la sube, sube la nota, nota la sube. Y bailame esta vaina hasta que tu cuerpo lo sube. Sube la nota, nota la sube, sube la nota, nota la sube, sube la nota, nota la sube. Y bailame esta vaina hasta que tu cuerpo lo sube. Todo va haciendo que es el turno del mejor, es que te rompe la consola con el timbre de su bro. Yo, 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 sube que su tiempo ya pasó, y con esta compañía todos los metí en un cajón. A los Arias mandó los poderes que tenemos dos, cierre con esta vuelta tu cabeza te frustró. En los bloques de New Yorkino, Cercarlo y Villacó. Toda la masa que se van asistiendo de corazón este calambre lirical que te pone a vomitar. De la emoción, todavía yo tengo flow, me lo dijo el asesor. Estamos en esto, raperos asustados con el proyecto, coja consejos, quita ese desto. La liga está muy fuerte pa' flojones sin concepto, y esto va como un tiguerón, mangué la cultura del tempo, desprogramao' me quedé conto. Como un tiguerón, mangué la cultura del tempo, desprogramao' me quedé conto. Sube la nota, nota la sube, sube la nota, nota la sube. Sube la nota, nota la sube, y ve la meta, vainata, que tu cuerpo lo sude. Sube la nota, nota la sube, sube la nota, nota la sube, sube la nota, nota la sube. Y ve la meta, vainata, que tu cuerpo lo sude. Agota mi paciencia, un saco de vocero sin licencia, yo vine a dar clases, niño enteta, de cómo se demuestra la pauta callejera. No veo falta de letra, le preto mi libretta Ausente del contexto, tú sabes que te gusta como le meto El ritmo que le gusta a todos los viejos Un tron de mami chula piloneando sin respeto La calle está bloqueada con el sonido del maestro Sigue su USB, que retube la bocina Que hay molete en toda la esquina, que haya party y marquesina Que ponga a toda la mujer en cuerecita en la avenida Deje su fronter, sabes que conmigo No, no se equivoque, eso no, no, nunca En la calle ando con gases, cruzando los bloques Paquete, mujer y bebida Fronter, sabes que conmigo, no, no se equivoque Eso no, no, nunca En la calle ando con gases, cruzando los bloques Paquete, mujer y bebida Mangue la cultura del tempo Desprogramao me quedé con todo Como un tiguerón, mangue la cultura del tempo Desprogramao me quedé con todo Sube las notas, notas, las sube Sube las notas, notas, las sube Sube las notas, notas, las sube Y bailame esta vaina hasta que tu cuerpo lo sude Sube las notas, notas, las sube Sube las notas, notas, las sube Sube las notas, notas, las sube Y bailame esta vaina hasta que tu cuerpo lo sude The Master, Maestro de Rapero, CA Record, Carlos Aria, El Boss, Miguel Slow, produciendo el asesor, Omar Redesign, Chino Black, Héctor, Eric Pedrano, Wigín, Dani Papeleta, El Anillo, Tenshi Rabi, El B-Hole, Clifford, William, Jonathan, Dani Roja, CF, San Carlos City.